Lo más nuevo para el Día de las Madres, Dollar City, miren esta belleza, es una bandeja grande, enorme, dice mamá, miren, hay en dos colores, en color verde, este que tengo aquí en la mano y en color azul. El precio me imagino que 18 porque no tenía el precio, también está este plato, es un plato base, lo encuentran en el Dollar City y su precio es 16 mil pesos, también encontramos este otro plato que es hermoso, precioso, miren este plato, es como para el arroz, es en blanco y dorado, Mirenlo, lo pueden utilizar como una bandeja también, está su precio a 18 mil pesos y continuamos con este tour recorrido por Dollar City para el Día de las Madres, recuerden que yo les había dicho que venía otro video, pues esta es la segunda parte del video que estaban esperando, miren este vale 14 mil pesos, también es nuevo, Todos estos artículos son nuevos, este es un tarjetero a 6 mil pesos, está precioso, solo vi este color, Miren esto está divino, toda esta decoración es para el Día de las Madres en el Dollar City, miren esta preciosura, feliz Día de las Madres, aquí encuentran diferentes detalles hermosos, preciosos y económicos, miren esta belleza, También encuentran en la servilleta a 7 mil pesos, también están estas latas, y aquí consiguen, vean esto, es un joyero para regalárselo a sus mamitas, en este día también consiguen esta vela, también consiguen espejo, Esta vela está partida, seguro fue en el traste o alguien, no sé, la cosa es que está partida y vale 18 mil pesos, Estas ya habían llegado otros años, pero como estamos haciendo el video, todo lo que está aquí hay que mostrarlo, Menos lo que pasó en el video anterior, en el otro video tenemos cosas nuevas, miren esto, está desarmado, a 14 mil pesos este espejo, es un espejo de tocador, Este recorrido está lento, como todo mi recorrido, para que ustedes aprecien la belleza, miren esta belleza, madre, es un listón estampado, está divino, Primera vez que lo veo aquí en el dólar city, a 5 mil pesos, vienen en dos colores, en color blanco, champán, cremita, o en color rosado, También vienen estas calteritas, en color rosado, y en color cremita, miren, aquí encontramos otra bandeja, esta es rectangular, a 12 mil pesos, Sirve para que pongan los pasabocas, o sirvan los pasabocas, las galletas, feliz día de la mamá, y estos cuadros, están divinos, a 16 mil pesos, Están preciosos, en los dos colores estampados, miren esto, está para hacer una fiesta, aquí encuentran todos los artículos, para que hagan una fiesta, en el día de la madre, Les pueden regalar ese detalle, estos corazoncitos, miren esto, a 10 mil pesos, feliz día, a 12 mil pesos, Y esta caltuchera, a 16 mil pesos, es una caltuchera, para echar los maquillajes, son detalles sencillos, pero que son prácticos, para la mamá, Recuerden que en día de las madres, son todos los días, hay madre, entonces, ustedes deben regalar todos los días, días que puedan, Para mí, mi madre es sagrada, no sé para ustedes, como sea, pero para mí, es un tesoro que no vale, vea, no tiene precio en este mundo, para mí, mi madre es lo máximo, Gracias a Dios, gracias a Dios, por un día más de vida, y gracias a todos ustedes, por seguirme acompañando, en este tour, recorrido, por tienda, Dollar City, Miren estos corazoncitos, dicen, amor, amor de mamá, Miren esta belleza, estos espejitos, están preciosos, a 5 mil pesos, Miren estos, estamos en el área de las manualidades, Dollar City, Colombia, lo más nuevo en la tienda, A 14 mil pesos, miren que llegaron otros colores, estas habían llegado, Pero aquí hay unas velas que son nuevas, miren estas, rosaditas, azulitas, y para la fiesta de cumpleaños, para el matrimonio, Aquí Dios me los bendiga grandemente, y gracias, gracias por acompañarme en este tour recorrido, Y miren todo esto, para un bautismo, bautizo, perdón, en que estaba pensando, una primera comunión, Un matrimonio, una boda, para esos detalles, miren todo esto, la campanita a 5 mil pesos, Todo esto para echar los caquei, miren este tour, Está suave avena con su pitillo, Esto para dar los presentes, Son una, son a 5 mil pesos, Miren esto, Que 5, 7 mil, Me va a tocar que usar gafas ya, Miren estas tarjetas, Mi belleza, hay tres que me encantaron, Miren esta, Hoy es tu día, Miren esta de la flor, Y miren esta, Pura naturaleza, Esta, la naturaleza, Me encanta, Me fascina, Miren esto, No podía faltar, Para la fiesta, Todavía se dan, Y mandan invitaciones, Así que ya saben, En el dolarcito, Y consiguen todas estas bellezas, Para que ustedes, Puedan hacer su fiesta, Gracias, Gracias, Gracias,